A tope, a tope, a tope, a tope, a tope ¡No! ¡Saga! Estos son los tips que debe tener un central para intimidar a los jugadores Tienes que ser rudo, tienes que ser rudo Aquí no se va a decir que mamadera de gallo y que metes túnel No, aquí es agresivo Así se saca un balón limpio, ni amarilla ni roja Con rudeza, para que el delantero coja miedo Así se anticipa una pelota con rudeza, para que el delantero no esté molestando ¡Saga! Así es que tiene que rechazar, hermano, no como una hue... Diga su nombre duro y duro con rudeza, me queda usted como que el delantero coge miedo y pide cambio de una vez Así es que se rechaza, se intimida un delantero, ¡Ese no viene más! Ahí puedes controlar con el empeño, suavecito, pum, agilito Y sale jugando como los calidosos Y a vista Lucio, el de Brasil, igualito ¡Ay, ay, ay! La técnica no tiene problema con el balón Es el jugador que tiene problema con el jugador Controle, sale jugando como los jugadores claros ¡Ay, ay, ay! Ahí controlé con el borde interno, suavecito Control, gancho y sale jugando con el lateral Pecho, control dirigido, toque con el lateral, saca al equipo Sin problema, no te pongas a inventar Si no sabes, eres rucho, entrégala de una vez o rechaza ¡Unido! Y saca al equipo Hacia la mitad de la cancha Te paras bien y fortaleces tu equipo No pasa nada Bien preparado personal Así cobra un central, un penalti Un central no puede estar picando la pelota Y tirándolo abajo, duro al medio Y la celebración así, vea A tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope Chucho a tope, a tope, a tope, a tope Así celebramos a los colombianos ¡Ay, ay, ay! Como celebra mi hermano Mario Balotelli ¡Italia! ¡Europa!